8 de la mañana, 13 minutos. La crisis desatada por el coronavirus ha obligado al gobierno a decretar la emergencia económica ya dos veces para tratar de ayudar, financiar a los sectores más afectados. ¿Dónde está esa plata? ¿A dónde se han ido los recursos? ¿Cómo se hace la auditoría de ese dinero? El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hizo las cuentas. Y Luis Carlos Reyes es el director de este Centro de Pensamiento, está con nosotros a esta hora de la mañana para hablar del tema, para echar lápiz, para hacer las cuentas. Director, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Peso por peso, principales hallazgos de ese estudio que ustedes tienen, de este análisis que han hecho de las cifras del gobierno frente a la emergencia económica por el COVID-19. Bueno, pues el principal hallazgo y el más preocupante es que no se ve por ningún lado la plata que el gobierno dice que está gastando en la emergencia. Porque el gobierno nos dice que está gastando el 11% del PIB en esto. El PIB es la suma del valor de todos los bienes y servicios que se producen en el país en un año. Entonces gastarse el 11% es como si uno, mejor dicho, como si uno se gastara el 11% de lo que le entra en un año. Es hartísima plata. Entonces uno dice, es una gran respuesta. Pero si uno se pone a ver los detalles, de ese 11%, seis puntos porcentuales son préstamos, o sea, garantías de préstamos que ha dado el gobierno. Y las están contando como gastos. Y pues pensemos que si yo, o sea, si uno le presta plata a alguien, eso no es un gasto ni es un regalo. De hecho, es una inversión que uno está haciendo porque esa plata se la van a pagar y se la van a pagar con intereses. Entonces el gobierno está ahí sumando peras con manzanas. En el mejor de los casos, el gasto es menos de la mitad de lo que están diciendo. Pero lo más preocupante es que si nos centramos, de todas formas, 5% de la plata anual del país es muchísimo dinero. Lo que encontramos es que no hay registro oficial de más de medio punto porcentual del PIB a dónde está saliendo esa plata. Y el registro oficial que existe, además de, o sea, estamos hablando, el gobierno dice 11%, nosotros encontramos un medio porciento, ¿sí? Pero de ese medio porciento, más o menos, la mayoría de la plata ni siquiera se sabe exactamente a qué rubros. O sea, por ejemplo, sale plata diciendo, no, es que esto es para fortalecer el sector salud. Fortalecer el sector salud puede ser muchas cosas, pero pues claramente ningún gobierno gasta en debilitar el sector salud. Entonces, exactamente en qué es, o sea, qué son mascarillas, qué son pruebas de COVID, qué son UCI, esos datos no están. Porque el gobierno pone todos los... Sí, solo para hacer precisión frente al valor inicial o al porcentaje que ustedes dicen, y déjenme yo lo vuelvo a poner por acá porque sí me parece importante ser precisos en esto. El gobierno dice el 11% del PIB se está dejando en estos recursos para atender la pandemia, para atender la emergencia. ¿El Observatorio Fiscal solamente encuentra el uso del 6% de ese Producto Interno Bruto? No, mucho menos. ¿Mucho del 6? Como una... del medio porciento, o sea, del 0.5% más o menos. ¿El 0. qué, perdón? 0.5%. El 0.5%, o sea, es muchísimo menos. O sea, una vigésima parte de ese total. De lo que dice que es el gobierno de lo que ha invertido. Ahora sí miremos las otras cifras, Luis Carlos, porque me parece relevante también entender esta parte. Lo que dice el gobierno, cómo se han destinado estos recursos. Entonces voy a corregir aquí lo del 6%. El Fondo de Mitigación de Emergencias, en el Fondo Nacional de Garantías, precisamente allí se lleva el capital, 25.5 billones de pesos al Fondo de Mitigación de Emergencias, al Fondo Nacional de Garantías unos 700 mil millones de pesos. La adición que se hace al Fondo Nacional de Garantías, es de 3.3 billones de pesos. ¿Esto sí es así? ¿Las cuentas van así como el gobierno las ha expuesto según el informe que hacen ustedes desde el observatorio? Sí, entonces el gobierno en efecto ha puesto un montón de plata, esto es verificable, digamos, con documentos oficiales, en estos fondos. Y es decir, ha apartado una plata para gastos en la emergencia. Pero una cosa es apartar esa plata y otra cosa es contarnos cuáles son los planes detallados con esa plata, como usted decía, peso a peso y no billón a billón. Y eso no lo ha hecho. Si nosotros nos vamos a ver lo que están haciendo otros países que están respondiendo a la emergencia con transparencia presupuestal, como de la nivel internacional es Nueva Zelanda, ellos tienen un plan en el que le muestran a uno cuánto se van a gastar programa por programa, o sea, por ejemplo, en subsidios para comunidades minoritarias, para trabajo de tal o cual programa, que allá es ampliamente conocido, explica por qué el programa es relevante para el coronavirus y está a largo plazo. Mientras que aquí no sabemos bien en qué se ha gastado, ni siquiera en lo que ya salió de esos fondos. Cuando se habla del 11% del PIB y ustedes hablan de menos del 1% del PIB, ¿no puede ser que el gobierno tiene proyectado ese 11%? El gobierno en sus anuncios ha hablado de que eso es lo que ya se está destinando a la pandemia o de la proyección. Uno de los problemas graves es que el gobierno sale a dar declaraciones en medios y en el programa del presidente y pues son cifras que se quedan en el aire y que no están, que no tienen mucha obligatoriedad legal, pueden cambiar pasado a mañana. Y eso es un problema muy grave porque nosotros como ciudadanos que pagamos impuestos necesitamos un plan detallado. Yo no puedo descartar que exista un plan súper magistral, súper detallado en la cabeza de algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda, pero en una democracia es una obligación de ellos compartir esto con la ciudadanía porque es nuestra plata y necesitamos que nos cuenten qué se está haciendo con ella. Otra de las observaciones que ustedes tienen, Luis Carlos, es precisamente la auditoría sobre los recursos y cómo se están entregando esos recursos, cuál es el destino final de esos recursos. Nos contaba usted que la preocupación es precisamente las fuentes inclusive que se están tomando desde el Ministerio de Hacienda para hacer la entrega de esos informes. ¿Esto no tiene una veeduría exacta y perfecta de hacia dónde van esos recursos? Creo que te pedí un momento, ¿me repites la pregunta? Sí, que otra de las alertas que ustedes encienden es los recursos y su destino final porque entiendo que no hay un monitoreo y una auditoría exacta de la forma en que se están entregando esos recursos. ¿Es así? Exacto, o sea, lo primero que uno necesita para hacer una buena auditoría de esto es que por lo menos nos cuenten en principio que se están llegando, sí, y el Ministerio de Hacienda en su página oficial acerca de los gastos del coronavirus lo que pone es un montón, varias decenas de PDFs, de decretos que de hecho ni siquiera se puede hacer el copy-paste de las cifras sino que toca digitar manualmente, muy poquitas personas se van a sentar a hacer eso y cuando uno se sienta a hacer eso, un proceso de días que ningún ciudadano siendo realista tiene tiempo de hacerlo las cuentas le dan que el gobierno se está gastando máximo una vigésima parte de lo que dicen esas declaraciones públicas que se está gastando y no hay un documento oficial que nos cuente en detalle cuáles son los planes de lo que se va a hacer. Entonces, si no, en este momento una auditoría precisa es imposible. Sí, pero para precisar eso, el gobierno dice que se está gastando una plata, el observatorio encuentra que es una cifra muchísimo inferior pero ¿el resto de los recursos están embolatados? ¿Esos recursos sí han salido? No han salido, o sea, no han salido. Si han salido, pues tendrían que explicarnos a qué entidades del gobierno nacional le está transfiriendo en el Ministerio de Hacienda sin contarle al público legalmente a través de resoluciones lo cual de todas formas sería gravísimo. O sea, si salieron es grave y si no salieron también es grave. ¿Esos porcentajes, Luis Carlos, los podemos traducir en pesos? Claro, entonces el PIB en Colombia es como mil billones de pesos. Lo que pasa es que un billón es una cifra que uno se le sale de la cabeza. Entonces el gobierno dice que le está dedicando a la emergencia 117 billones de pesos. Sí. Pero nosotros vemos que esos 60 billones no son gastos sino garantías de crédito. Entonces eso, quitémosle esos 60 billones de pesos. Con lo que nos quedamos es quizá unos... Hay más préstamos y hay más cositas, pero en fin, si uno quita todo eso, de todas formas se queda con unos fondos muy generosos, principalmente el FOMPET, perdón, el FOME, que es de 25,5 billones de pesos. Muchísimo dinero. 25.5 billones. Correcto. Y nosotros lo que vemos en transferencias desde el Ministerio de Hacienda hasta otras entidades del Estado, por ejemplo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, vemos transferencias de apenas 3,9 billones de pesos. Pero además de esos alrededor de 4 billones de pesos, la plata que está bien desglosada, o sea, en cosas que no son fortalecimiento del sector salud, que no me dicen nada, son aún menos. Y un ejemplo, un ejemplo bien concreto, pues estamos en una crisis económica y de salud, pero generada por el tema de salud. En las declaraciones oficiales, el ministro, el viceministro, han hablado de cifras de alrededor de 7 billones de pesos al sector salud. Nosotros lo que vemos en transferencias al Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud son menos de un billón de pesos, o sea, 940 millones de pesos. Entonces, en uno de los rubros hemos dicho, lo más importante en una crisis de salud, que es el gasto de salud. Ellos están diciendo, se está hablando de un gasto de, o sea, 7 veces mayor que lo que se puede verificar en los documentos oficiales que salen del Ministerio de Hacienda. Pues es la alerta que se hace desde este centro de pensamiento de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes. Estamos muy atentos, por supuesto, a esa alerta que ustedes encienden desde la academia y, por supuesto, también a las respuestas que el gobierno pueda hacerles, inclusive a ustedes mismos con estos cuestionamientos. Muchas gracias por la información y por su tiempo, Luis Carlos. Muy amable. Muchísimas gracias por la invitación.